...comisión para que todas las bancadas tengan una representación igual y que la Comisión de Ética deje de ser un instrumento para golpear a los adversarios políticos y blindar a los amigos. Ya son las 11 y 1, bienvenidos ustedes a Contacto. Yo soy mi Javier Río Leca y están ustedes en sintonía de Canal N. Esas han sido las declaraciones de las bancadas que se han retirado, dejando con cúrum, pero retirado a fin de cuentas de la Comisión de Ética. Vamos, por supuesto, a abordar este tema y otros más importantes para esta semana que empieza, ya es la segunda quincena de este mes, en donde la incertidumbre sigue siendo de pan llevar y tenemos que empezar a desmenuzar lo que va a pasar en lo que quedan de estos días del mes y en las primeras semanas de octubre, en donde se va a definir el futuro electoral de nuestro país. Para eso tenemos de invitada a la congresista Rosa María Bartra, y es presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, además miembro de Fuerza Popular. Viene el congresista Clemente Flores, de la bancada oficialista, luego de una pausa. Y finalmente vamos a escuchar a Elías Grijalva, él es secretario general de la Central de Trabajadores del Perú, para escuchar un pliego de reclamos que reclama el gremio que encabeza. Dicho esto, vamos a empezar a conversar de inmediato con la congresista Bartra, a quien le doy las buenas noches y muchas gracias por su presencia. Gracias a usted, Mijael. Congresista, lo primero que tengo que hacer es preguntarle con respecto a los tiempos, porque el señor presidente Vizcarra, así como sus ministros y algunos representantes de la oposición, han puesto mucho ímpetu en la celeridad de debatir en el Pleno ya la posición de referéndum para ver si es que se adelantan las elecciones. Bueno, para que llegue al Pleno tiene que haber un dictamen, y estamos trabajando en este momento en eso, sin pausa, declarados en sesión permanente. Nosotros nos hemos instalado el pasado 20 de agosto, se instaló y se eligió la mesa directiva de la Comisión de Constitución, e inmediatamente empezamos a trabajar, tres mesas de trabajo, a pesar que hubo semana de representación, regresando de semana de representación, inmediatamente las sesiones que hemos tenido, hemos escuchado al Ejecutivo, hemos escuchado a expertos en temas constitucionales, expertos constitucionalistas, mañana escuchamos a economistas. Sobre esto quería hacerle una pregunta. El campo de acción jurisdiccional de la comisión que usted preside, es, por supuesto, la Constitución y los parámetros de esta. Algunas voces han señalado que invitar a economistas para tratar de cuantificar el impacto que esto podría tener en la economía nacional sería una maniobra para poder dilatar el proceso. No, no, no. Yo he escuchado muchas veces eso, y la palabra dilatar la verdad es que debería quedar completamente fuera de la discusión. El plazo reglamentario que tiene cualquier comisión para poder dictaminar cualquier proyecto de ley es de 30 días hábiles, hábiles. No 30 días calendarios, sino 30 días hábiles. Pero creo que me hiciste una buenísima introducción, que podemos estar de acuerdo en que, digamos, la importancia de este proyecto no necesariamente encaja dentro de los cánones regulares. Lo que la ciudadanía y el gobierno esperan es que este proyecto tenga una velocidad especial. Yo estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo en que este no es cualquier proyecto. Es un proyecto de reforma constitucional que involucra el recorte del mandato. Y esto merece una discusión mucho más amplia que cualquier otro proyecto. Precisamente por las implicancias que deja. Fíjese usted que el mayor argumento que tienen quienes están a favor de esta iniciativa es el precedente. Si el 2000 ya se hizo, se tiene que hacer ahora. Si el 2000 se hizo en dos legislaturas, solo hace falta voluntad política porque el 2000 se hizo. Eso se llama precedente. Precisamente porque hay que dejar un precedente en caso de que esto se archive o se apruebe bien sustentado con todos los argumentos que se requieren, no solamente aquellos de carácter constitucional, sino que todas las iniciativas legislativas tienen un análisis de impacto económico. Todas. ¿Le parece que la situación económica, como bien dice usted... Y en especial un proyecto como este, porque de hecho tiene un impacto económico que hay que analizar. Justo hablando del impacto económico, del impacto social, del impacto constitucional y de los precedentes, ¿le parece que es esta una situación análoga al año 2000? No, de modo alguno es una situación análoga al año 2000. El año 2000 hay que recordar que se partía ya de un cuestionamiento a las elecciones, a la legitimidad del proceso electoral. Era una tercera reelección y existía un cuestionamiento fuerte ya como sustrato. Luego tuvimos un mega escándalo de corrupción de los congresistas en ese momento, de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Los medideos. Claro. De hecho sepan que se cumplen años en estos días. En estos días, creo que hoy, ayer, hemos estado frente al escenario de tener que recordar para aprender. Entonces, insisto, eran actos de corrupción que estaban ocurriendo en ese momento con congresistas, en ese momento por actos de traslado de bancada, de transfugismo, que ahora parece que fuera algo bueno, en ese momento era algo proscrito, algo bastante malo. ¿Y eso dice por lo que manifestó el Tribunal Constitucional? Bueno, yo estoy completamente en desacuerdo con cualquier acto de traición a la voluntad popular y de traición a la bancada que te llevó a una representación. Eso es algo que lo he sostenido antes, lo sostengo ahora y espero seguir sosteniéndolo en el tiempo. Entonces, insisto, había actos graves de transfugismo por compra de una conciencia. Entonces, eso llevó al colapso del régimen y llevó a la renuncia del entonces presidente, el presidente Alberto Fujimori. Renuncia a él, renuncian sus dos vicepresidentes, incluso hay una renuncia dentro del Congreso que lleva la elección de Valentín Paniagua, de Marta Hildebrandt, asume Luz Salgado, que era primera vicepresidenta, y luego ella ya impulsa el proceso que termina con la banda presidencial de Valentín Paniagua. Pero, además de las condiciones muy especiales que se dieron por la coyuntura, por el pacto político, porque todo el Congreso estuvo de acuerdo en que eso no daba para más. Se dio todo un marco normativo, 11 leyes que se dieron para poder impulsar ese proceso. Entonces, queda claro que la circunstancia era otra. Definitivamente. Hay otra pregunta que viene a colación en este marco coyuntural, que es que usted en el mes de julio mandó una consulta a la Comisión de Venecia. Una consulta es un pedido de opinión, de manera que la Comisión de Venecia pueda venir al Perú y formarse una opinión sobre el proceso democrático. Y también se ha dicho que la convocatoria a la Comisión de Venecia, que sesiona solamente cuatro veces al año, es otra maniobra directoria. Sí, pues es que hay no solamente mala fe, también mucho desconocimiento alrededor del tema. La Comisión de Venecia, primero hay que recordar que es una comisión, es un ente de estudios constitucionales, de análisis constitucional y de apoyo a los países miembros a consolidar sus democracias basados en el respeto y la observancia estricta de la legislación constitucional. Después, fundado después de la guerra de Kosovo. Y el Perú es además... Y el Perú cotiza, paga, es decir, paga todos los años para poder ser miembro de esta comisión y por lo tanto es un país que válidamente y legítimamente debe ser apoyado en consultas. Que no se haya hecho antes no significa que no deba hacerse ahora. Yo efectivamente envié una consulta cuando fui presidenta en el periodo legislativo anterior por la cuestión de confianza planteada por el Premier del Solar alrededor de los proyectos de reforma constitucional que se plantearon en julio. O sea, su consulta tuvo estribo en la anterior cuestión de confianza. En la anterior, exactamente en la anterior. Ahora estamos frente a un nuevo escenario, el proyecto de ley de adelanto de elecciones que ha motivado que el presidente del Congreso envíe en consulta ya este proyecto de ley. Entonces, creo que es válido, es legítimo. No es verdad que esto se trate de una maniobra dilatoria. No es verdad tampoco que esto esté muy lejos de ser resuelto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos ahora es que la Comisión de Venecia, entendiendo la urgencia que hay de tener una respuesta pronta, está viniendo a sesionar no solamente con la Comisión de Constitución, viene a sesionar con las bancadas de oposición, viene a sesionar con el Tribunal Constitucional, con el Poder Ejecutivo, porque ellos lo que buscan es la mayor cantidad de información neutral, es decir, desde todas las posiciones, a fin de poder redactar un borrador de opinión o de recomendación que ellos debaten en su sesión, que va a ser entre el 9 y el 12 de octubre. O sea, el plazo está bastante cerca. Pongámonos, por favor, en la situación en la que la Comisión de Venecia se manifiesta en contra de la voluntad que el Poder Ejecutivo quiera plasmar a través de una mayoría de votos. ¿Se tomaría la decisión, a pesar de una opinión contraria de la Comisión de Venecia? No entiendo la pregunta. Imagínense que viene la Comisión de Venecia y en esos tres días absorbe información, como usted bien ha planteado, de todos los actores, de manera que puedan formarse una opinión propia. Acabado este proceso, la Comisión podría manifestarse en dos sentidos. Diciendo que esto es respetuoso a la Constitución o diciendo que no. O quizá a un punto medio. Digamos que, haciendo el ejercicio de lucubración hipotética, la Comisión dice esto es perfectamente constitucional. Y digamos que el Congreso no lo considera así. ¿El Congreso, en ese caso, cómo se manejaría? A ver, primero que es especular demasiado porque la Comisión de Venecia no suele pronunciarse a favor o en contra. Ellos lo que hacen es un análisis constitucional y emiten recomendaciones. No es una recomendación lo que nosotros finalmente esperamos con respecto al estudio de constitucionalidad de la propuesta. Entonces, nosotros no solamente dependemos de la Comisión de Venecia de lo que vaya a decir, estamos llevando a cabo una serie de actividades, el debate, la escucha a los constitucionalistas acá, y otra serie de actividades que forman parte de la deliberación para construir un dictamen. Así que, ni se han paralizado las actividades para escuchar lo que diga la Comisión de Venecia, ni tampoco significa que ninguna de las opiniones de expertos peruanos, de expertos internacionales como los que vamos a escuchar el día miércoles. Porque el miércoles, por ejemplo, escuchamos al doctor Alan Brewer Carías, que es probablemente uno de los constitucionalistas más reputados de América Latina. O sea, no solamente escuchamos a los nacionales, a los internacionales y a la Comisión, sino que, para resumir, nosotros no dependemos más que de la voluntad de los congresistas que se forman su propio criterio a partir de la información que reciben. Entonces, podría darse la situación en que la Comisión desaconseje el voto del Congreso y luego el Congreso vote de manera distinta a lo que la Comisión señala. Los congresistas no tienen mandato imperativo. La Comisión de Venecia es un órgano consultivo. Siendo un órgano consultivo, no tiene fuerza vinculante con respecto a las decisiones del Congreso. Así que el Congreso decidirá en plena autonomía el destino de este proyecto de ley. ¿Alguien podría preguntarse entonces para qué consultan? Para tener información. De la misma forma, repito, que le preguntamos a los constitucionalistas peruanos, los que están a favor, los que están en contra, así como consultamos a constitucionalistas extranjeros. Ellos no pueden estar en la posición nuestra. Así que eso es para escuchar, para tener información. El voto tiene que ser necesariamente informado, con mayor razón, si se trata de un proyecto de ley de reforma constitucional tan importante como este. Correcto. Ahora, los arcos de tiempo para llegar a unas elecciones adelantadas hipotéticas en el 2020 se hacen cada vez más estrechos, eso es evidente. Y buena parte del proceso pasa por su comisión hasta que el dictamen pase a pleno. ¿Cree usted que van a llegar con los tiempos idóneos para, en el caso de que sea la voluntad del Congreso esa, poder someter al proceso electoral en el 2020? Esa consulta, que es de orden técnico, y me estaba olvidando de mencionar que también hemos escuchado ya los organismos electorales, corresponde a un análisis estrictamente de si un proceso electoral legítimo puede llevarse en determinado marco de tiempo. La OMP, la RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones han coincidido en que se necesita 10 meses, por lo menos, si se tiene un referéndum, para impulsar un proceso electoral. Para implementar las reformas, además... No, 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 incluso teniendo que dar un marco normativo especial, porque en este momento lo que nosotros tenemos vigente como ley ha sido promulgada por el señor presidente Martín Vizcarra, son las elecciones internas, un militante, un voto, y las elecciones primarias. Esto tendría que ser dejado de lado porque si no nos vamos a un proceso electoral más amplio. Y al dejarse eso de lado, y al haberse derogado lo que tenemos ahora, el Congreso tendría que entrar a legislar, por ejemplo, cómo se llevarían a cabo la elección de candidatos para el Congreso y para la presidencia y vicepresidencia. Entonces, estamos incluso frente al desafío de tener que legislar para poder superar vacíos que tenemos en este momento. ¿Y en cuanto a legislación? Pero en menos de 10 meses ellos han dicho que no sería un proceso electoral legítimo. Correcto. Y en términos de legislación constitucional, de cara a la reforma judicial que se hizo ya hace un tiempo, ¿cree usted que va a poder llevarse a cabo un proceso electoral legítimo, ese término que usted ha utilizado, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura ha quedado desactivado y los dos órganos electorales principales son internatos? Esas situaciones, por ejemplo, deberían tomarse en cuenta. Y creo que el presidente Vizcarra haría muy bien en darse cuenta a lo que lleve el apresuramiento y la imposición al Congreso de la República. Ahora que se dice, dilatan, obstruyen, que él recuerde que cuando planteó la supuesta reforma judicial que iba a resolver la corrupción en nuestro país, hasta el día de hoy ha pasado más de un año, Mijael, y no tenemos Junta Nacional de Justicia. Y esa junta debería elegir a los titulares de la OMP y de la RENIEC. No tenemos titulares en OMP, no tenemos titulares en RENIEC. Así se va a impulsar un proceso electoral que el presidente Vizcarra recuerde el desastre al que nos ha llevado, sus imposiciones, el aceleramiento innecesario, la falta de reflexión tan, tan, tan necesaria para reformas de este tipo. Creo que si el presidente Vizcarra, que es el abanderado de la lucha contra la corrupción, quiere realmente enfrentar la corrupción, lo debe hacer desde su gobierno. Ahora, el presidente Vizcarra, si me permite, desde su gobierno, le endilga al Parlamento la responsabilidad de no haber aprobado las cosas como él las planteó y haciendo la sabiduría de que si hubieran sido así aprobadas, no tendríamos ese problema. Hasta el detractor más potente del Parlamento, te diría en este momento que haciendo un análisis, se ha respetado siempre lo que el presidente Vizcarra ha propuesto. Permítame preguntarle aquí, como el sistema, ¿dónde está la falla? ¿Dónde hicimos modificaciones, digamos, en mayor intensidad? Fue para el proyecto de ley que restituía la bicameralidad, porque la propuesta del Ejecutivo era realmente mala. Y esa reforma tan importante y a la cual el Congreso le dedicó bastante de su tiempo para poder sacarla en función a los intereses del país nunca vio la luz, porque el presidente hizo una campaña en contra, a pesar de haberla impulsado y a pesar de que su Premier y su Ministro de Justicia fueron al Congreso y votaron a favor. Entonces, creo, y acá yo te pedía un minuto para poder pedirle a presidente Vizcarra, si realmente quiere luchar contra la corrupción, haga algo por el proyecto más grande que ha tenido en la historia de nuestro país, gasoducto. Fíjese lo que está pasando. El fiscal Rafael Vela dice, del Poder Ejecutivo a mí jamás me han preguntado, jamás me han preguntado del Ministerio de Energía y Minas o de la presidencia del Consejo de Ministros o del Ministerio de Justicia, qué investigaciones tengo alrededor de gasoducto. ¿Y sabe qué es lo que nos dice el Poder Ejecutivo? Yo no voy a investigar porque esa es tarea del Ministerio Público. Son 7 mil millones de dólares, el proyecto más caro en la historia del país. ¿Realmente hay voluntad de enfrentar la corrupción cuando en el proyecto, uno de los pocos, porque solo son dos, Chaglia y Gasoducto, que tienen cláusula anticorrupción, el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público juegan al gran bonetón a ver quién tiene la responsabilidad de investigar? ¿Es realmente esa la vocación de enfrentar la corrupción que tiene el presidente Vizcarra? La tiene en sus manos, porque este proyecto y la decisión de qué hacer con él está en sus manos. La decisión de investigar está en sus manos. Aquí sería importante señalar que el Poder Ejecutivo no tiene injerencia en el Poder Judicial ni en el Ministerio Público por la separación de poderes que imperan nuestra República. Qué bueno si fuera así, ¿no? ¿Le parece que no es así? Yo tengo que recordar al presidente de la República regresando raudamente de Brasil, abandonando incluso la ceremonia de juramentación del presidente Jair Bolsonaro para venir a defender a los fiscales Lava Odebrecht. Él vino y los defendió y presentó un proyecto de ley inconstitucional que la comisión envió al archivo para tener una intromisión directa dentro del Ministerio Público. Nos hemos olvidado de ese tipo de circunstancias. Pero también es importante recordar que miembros del Ministerio Público le acaban hace poco tiempo decirle al señor Vizcarra que no se meta, ¿no? Sí, ahora tenemos fiscales que le pueden decir al presidente del Poder Judicial y al presidente de la República y a todos los ciudadanos qué es lo que tienen que hacer. Realmente niveles nunca antes visto defendiendo un proyecto entreguista, un proyecto mal hecho, un proyecto infame para los intereses del país. Un proyecto que no se sabe en base a qué información determinaron cuáles eran los activos y cuáles eran los pasivos de Odebrecht. Un proyecto hecho solamente para defender los intereses de Odebrecht. Un proyecto que desde el año pasado yo vengo criticando. Y por cierto, no tengo ningún interés sobre estas investigaciones como se pretende desinformar a la población. Que los que están en contra del acuerdo son porque tienen algún interés o algo que ocultar. Nada que ocultar más que el conocimiento cabal que tenemos de cómo operó la corrupción de Odebrecht en nuestro país. ¿Su teoría es que los fiscales no sabían o que los fiscales han sido víctimas de una mentira por parte de Odebrecht? Mi teoría es que los fiscales no han hecho su trabajo. Y le han entregado... ¿Pero con dolo o sin dolo? Yo no puedo adelantar algo como eso. Pero yo a los fiscales, la va Odebrecht, como les digo, creo que no cumplieron con el deber de investigar. Y se han vuelto Odebrecht dependientes. Ellos son incapaces de descubrir algo por su cuenta. O les viene de Ecuador, o les viene de Suiza, o les viene de Andorra, o les viene de Estados Unidos, o lo que convenientemente les diga Jorge Barata o Marcelo Odebrecht. Ahora Jorge Barata. Porque por su cuenta no hay nada, absolutamente nada, que puedan exhibir. Nos han mentido con respecto a que solo coimearon en cuatro. Nos han mentido con respecto a las cifras que coimearon. Y nos siguen entreteniendo con los fuegos artificiales de aportes de campaña, cuando en realidad sobre la corrupción de los megaproyectos no dicen absolutamente nada. Congreso, quiero cambiar de tema porque hay harto pasando en el legislativo, pero quería hacer una pregunta que quedó en el tintero sobre lo anterior. ¿Quién es el responsable que no haya una Junta Nacional de Justicia entonces? En este momento hay una comisión especial que está encargada del proceso. La preside el Defensor del Pueblo y está integrada por el Presidente del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. ¿Se retiró el Presidente del Tribunal Constitucional? No, no, no. El Presidente del Tribunal Constitucional se ha retirado del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. De la Comisión Especial para la Elección de la Junta está ahí. Ah, para la Elección de la Junta. O sea, la responsabilidad es de ellos. Y ellos son los responsables de impulsar el proceso. El día de mañana están convocados al Congreso de la República porque nosotros no podemos paralizar nuestro trabajo y circunscribirlo solamente al proyecto de adelanto de elecciones. Mañana en la mañana sesiona la Comisión de Constitución para escuchar a los economistas y por la tarde sesiona para escuchar el informe que deberán hacer con respecto a cómo estamos en este momento en el proceso. La Elección de Miembros de la Junta. ¿Cuántos economistas van mañana? Mañana van cuatro. ¿Y vamos a escuchar más economistas? ¿O esa es la última tanda, digamos, de expertos que se van a presentar? El día miércoles escuchamos al doctor Alan Brewer Carías y al doctor Domingo García Belaunde y el día lunes próximo a la Comisión de Venecia. ¿Viene el doctor Giovanni...? No, no, no. Giovanni Bukiccio no viene. Vienen otros seis miembros de la Comisión. O sea, viene el colegiado. ¿Y podemos decir entonces que con la llegada de los miembros de la Comisión de Venecia se cierra ya la ronda de consultas y ya pasan los comerciados a formarse una opinión? Deberíamos presentar después de eso un dictamen o lo que los miembros de la Comisión determinen, ¿no? Correcto. Un dictamen y entrar al debate propio del dictamen ya. Y el dictamen, ¿cuándo calcula usted echando números que podríamos tenerlo? Yo no quisiera adelantar eso porque dependo mucho de las decisiones que se vayan tomando los miembros de la Comisión. Yo presido, pero es un colegiado finalmente el que determina el destino de este proyecto de ley. Correcto. Ahora, el otro tema del que quería hablarle yo era el tema con el que empezamos la entrevista, que es que hay cinco bancadas, usted escuchó las declaraciones de sus voceros, que se han retirado de la Comisión de Ética indicando que esta nueva conformación del Congreso, que ha pasado a tener 12 bancadas, no respeta la idea de que haya una paridad en la Comisión de Ética y por lo tanto estas cinco bancadas se han retirado de la Comisión de Ética porque han señalado que Fuerza Popular la ha convertido en un arma contra sus adversarios. Ahora, sigue habiendo quórum, pero es una crítica política que se ha hecho. Yo sé que usted no es vocera de Fuerza Popular en este momento, pero su opinión a título personal con respecto a este retiro... Yo no soy vocera exactamente, pero tengo opinión. Y personalmente creo que no podemos entrar a una dictadura de las minorías. ¿Qué nos está pasando? El Congreso de la República tiene una composición y para conformar sus comisiones debe respetar la pluralidad, es decir, que todos estén representados, o por lo menos la mayoría, y en esta comisión están todas las bancadas representadas y además de eso debe respetar la proporcionalidad. Entonces, respetando proporcionalidad y pluralidad hay una conformación de la comisión. Pero no les gusta porque ellos lo que quieren es que así sea minoría, sea esa minoría la que prevalezca tanto en la composición, también en la posición. Y eso no funciona en democracia, eso funciona en dictadura. Por eso son los comunistas y los aliados del gobierno. Son las bancadas comunistas y las bancadas gobiernistas las que están en esta posición. Cuando usted se refiere a las bancadas comunistas, ¿a cuáles se refiere? A las bancadas de izquierda, a las bancadas comunistas. Frente a Ampliado Perú, dice usted. Así es. ¿No los calificaré como socialistas? Yo creo que ellos se rigen ideológicamente también por el manifiesto comunista, si no que ellos lo desmientan ideológicamente. Podríamos entrar a un debate ideológico, pero no me corresponde a mí en realidad entrar a hablar de eso. Yo solamente le hacer consulta porque de acuerdo con el manifiesto comunista, para Marx y Engels el último paso del comunismo es la desaparición del Estado. Y finalmente estos señores creen en el Estado. Por eso es que yo soy socialista. Yo espero realmente que crean en el Estado, porque la forma en la cual actúan en este irrespeto por la democracia, en este irrespeto a la voluntad popular, a la que tanto dicen defender, en esta promoción que hay incluso a actos violentistas, al irrespeto a la autoridad, eso no es necesariamente creer en el Estado. Creer en el Estado significa creer en sus reglas y por lo tanto las de la democracia. Y cuando quieren imponer desde la minoría determinadas posiciones, usted comprenderá que están bastante lejos de creer en las reglas democracia que guían un Estado de derecho. Entonces, le decía, las bancadas comunistas y las bancadas gobiernistas son aquellas que ahora creen que pueden imponer una posición. Hay que respetarnos. No, no, estoy de acuerdo, pero cuando yo le hacía esta pregunta entre comunismo y socialismo, lo hacía porque creo que buena parte de lo que la política peruana necesita es bajar un poco los decibeles y evitar la polarización que tanto daño nos ha hecho. Y el comunismo en realidad no es socialismo, son cosas bastante diferentes y no creo que haya ni una sola persona que se declare comunista en el Congreso hoy. Creo que son socialistas. Yo no lo sé, habría que preguntarles a ellos. No, no, lo preguntaré. Le tomo la posta con la pregunta. Habría que preguntarles a ellos, pero insisto, la dictadura de las minorías no es algo que deba ser aceptado. El totalitarismo y cualquier intento totalitario debe ser proscrito, debe ser rechazado. Ahora, una última pregunta que el tiempo está... Bueno, tenemos para un par de preguntas más, pero hay una que me interesa particularmente congresista, que es que se ha empezado a hablar mucho de la posibilidad de una asamblea constituyente, que sería, digamos, un amague a la situación jurídica, política y contextual planteada y sería, digamos, un tercer camino. ¿Usted y su bancada estarían de acuerdo? ¿Alguna posibilidad como esa? No lo hemos conversado en mi bancada, por lo tanto no puedo responder por mi bancada. La figura de la asamblea constituyente no aparece en ningún artículo de nuestra constitución, en ninguno. No habría un soporte constitucional para darle viabilidad en este momento. De hecho, este tipo de procesos, es decir, una asamblea constituyente, solo pueden ser producto de un golpe de Estado, producto de un proyecto totalitario. Y creo que irnos a la aventura y hacer el símil como ocurrió en Venezuela en 1989, en el cual, para resolver la crisis política, fíjese que hasta el término es el mismo, se recortó el mandato de los parlamentarios y se impulsó una nueva constitución, la historia, creo, que no debemos imitarla. Estamos hablando de Chávez. Eso en el 92. Estamos hablando de Chávez. Bueno, entonces, creo que esa analogía y ese camino que ya han transitado países hermanos, y si no le podemos preguntar al millón de venezolanos que tenemos en este momento en nuestro país, ¿qué pasó en el suyo? Y a lo mejor esa historia nos resulta conocida y nos animamos a rechazarla. Solamente una última pregunta, antes de cambiar ya de invitado, que hemos conversado en la mitad del programa. En el programa Cuarto Poder, el domingo pasado, el señor Salaverri, una vez que hubo salido de la presidencia del Congreso y fue suspendido, tuvo palabras muy duras para con Fuerza Popular y mencionó especialmente a usted y a la señora Letona. Dijo que entre ustedes había una especie de contubernio y además dijo que Keiko le había ordenado una serie de cuestiones y tal. ¿Sobre esto usted qué responde? Primero que él dijo que la presidenta de Fuerza Popular, la lideresa de Fuerza Popular, había insistido o le habría sugerido que él debería prepararse para asumir y convocar a elecciones porque supuestamente se debería abacar al presidente Vizcarra. Eso, Mijael, es completamente desbaratado por la fuerza de los hechos. El presidente Vizcarra tuvo todo el apoyo del Congreso de la República y ahí yo tengo que hacer un paréntesis para lamentar la oportunidad perdida del señor Vizcarra. El Congreso mayoritariamente, mayoritariamente, si no es unánimemente, lo apoyó. Entonces, ¿de qué teoría conspirativa se podría haber hablado cuando tenía el apoyo unánime del Congreso de la República? Creo que la fuerza de los hechos desbarata esa tesis tan alucinada de Daniel Salaverri. Y con respecto al tema de mi colega, la congresista letona, fíjese usted que el proyecto del gasoducto surperuano no solamente fue investigado por la comisión que yo presidí, que de hecho llamó al esposo de la congresista, lo interrogó y todos los hechos relacionados a su participación están contenidos en el informe, sino que ese proyecto también fue investigado por Daniel Salaverri. Él investigó gasoducto surperuano y si él tiene la evidencia de algún compromiso o participación, que haga el informe, que por fin lo presente, para eso tuvo la responsabilidad y ahí pues haga todos los... solo para terminar, es falso lo que dijo usted y la señora Lecoma. A mí jamás se me ha presionado para ninguna decisión, pero si el señor Salaverri tiene elementos de convicción, que prepare su informe y que denuncie, le correspondería hacerlo. Correcto, muchas gracias por su presencia, ha esclarecido varias de nuestras dudas y un gusto conversar, espero que regrese pronto para seguirnos contando cómo va este proceso y ojalá haya un puerto. Hay un deber de todos los peruanos ahora para defender la patria, de que no transitemos caminos de proyectos totalitarios, este debate tiene que trascender, tiene que entenderse y qué bueno que ahora hablemos tanto de la Constitución, estamos llamados a defenderla en todo momento y en todo lugar. Bien, congresista, muchas gracias por su presencia y como le digo, espero tenerla pronto aquí en el programa. Gracias. Señores, son las 11 y 32, vamos a hacer un corte y viene el congresista Clemente Flores que después de tiempo nos va a acompañar, es congresista oficialista para conversar sobre estos temas también. Corto y vuelve, pues. Expolimentaria 2019, la feria de alimentos más importante en Latinoamérica. Más de 500 expositores y compradores de los cinco continentes. Vende el 25 al 27 de septiembre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!